Buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Bien todo? Bueno, pues yo me alegro verdaderamente de volvernos a encontrar en este lugar. De verdad que sí. Me alegro muchísimo porque, como muy bien ha dicho el pastor, ya estamos en el sábado. Y el sábado es el relax, es el desconectar ya todo y entonces nos ponemos ya en marcha. Nos ponemos ya al lado de nuestro Señor Jesús, porque desde aquel séptimo día de la creación, sábado tras sábado, el Señor dijo a sus hijos, tenéis que guardar el sábado, tenéis que descansar, porque yo lo santifico y yo lo bendigo. Amén. Y estamos ya en el sábado. Hace dos días subimos a un monte, Monte Moria, ¿os acordáis? Monte Moria, donde allí Abraham, por órdenes de Dios, quería sacrificar a su hijo Isaac y estaba totalmente convencido de ello, pero el Señor dijo, no, no sacrifiques tú a tu hijo, yo lo haré por ti. Y mil quinientos años después, en ese mismo Monte Moria, allá Jesús fue sacrificado, fue crucificado y fue muerto. Ayer estuvimos viendo también otro monte muy interesante, donde Jesús explicó, predicó, anunció en ese sermón del monte un sermón fantástico, fabuloso, que llenó nuestros corazones y dejó claro quiénes son los súbditos del reino de los cielos, porque ya el reino de los cielos está entre nosotros. Hoy vamos a subir a otro monte. Este monte se las trae. Este monte es muy importante. De manera que hemos traído nuestros asnés, hemos traído también nuestra ropa de alpinista, hemos traído nuestras botas, porque vamos a subir a un monte junto con Jesús, que nos va a hacer comprender muchas cosas en ese monte. Y así, poco a poco, iremos escalando monte tras monte para saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 14 de Marcos, capítulo 14, aquí nos explica Marcos cómo Jesús instituye la Santa Cena. Era un jueves. Instituyó la Santa Cena. Y también aquel rito o ceremonia del lavamiento de pies. Una vez que lo desarrolló, una vez que lo explicó a los discípulos, y entonces dio los pertinentes consejos e instrucciones para que se celebrara esa Pascua, y a partir de ahí, todos nosotros como cristianos celebramos la Santa Cena. Celebramos la comunión con Jesús mediante tomar el pan sin levadura y el mosto de la vid. Importantísimo para nosotros. Cuando acabó de celebrar la Santa Cena, versículo, capítulo 14, versículo 26, Dice así, Y después de cantar un himno, salieron, ¿a dónde? Hacia el monte de los olivos. Y allí, él se encontró con que, una vez que cantó ese himno, estaban todos los discípulos con él. Y los dejó en el valle y escogió a tres discípulos. A Juan, a Pedro y a Santiago. Los escogió y se los llevó con él y le dijo, Quedaos los demás aquí, que yo me voy con estos tres discípulos a un huerto especial que hay en ese monte de los olivos. ¿Qué huerto especial era este? Versículo siguiente. Vamos al versículo 32. Llegan a una finca llamada Getsemaní. A una finca llamada Getsemaní. Getsemaní es una palabra aramea que significa prensa de aceite. Si estamos en el huerto de los olivos, ¿qué habría allí? Olivos. Y habría aceitunas. Bueno, pues allí había un huerto, que allí había una prensa de aceite. ¿Y qué hacía? ¿Qué hace la prensa de aceite? Prensa las aceitunas para extraer qué? Aceite. Pero si las aceitunas pudieran gritar, gritarían o no, cuando el aceite, cuando la prensa está apretando y apretando y estrujan, aprietan, chafan esa aceituna hasta extraerle esas gotas tan preciosas, esas gotas de tanto gusto, esas gotas de tanto alimento como es el aceite. Si esas aceitunas pudieran gritar, gritarían. Dirían que me estáis apretando tanto, que me estáis estrujando tanto, me estáis chafando tanto que me estoy quedando sin vida, por favor. Allí ocurrió algo muy interesante. En ese huerto de Getsemaní. Allí fue Jesús con sus tres amigos, Juan, Pedro y Santiago. Y dice el versículo que leemos, versículo 32, llega a una finca llamada Getsemaní y les dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Toma entonces consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y comenzó a sentir pavor y angustia. ¿Por qué? ¿Por qué pavor y angustia? ¿Qué ocurrió en ese huerto? ¿Qué ocurrió en ese lugar, en esa prensa de aceite que el mismo Jesús sintió pánico, espanto, terror? Ese pavor con sobresalto. ¿Qué ocurrió allí? Esa angustia, esa ansiedad, desasosiego, tensión. ¿Qué le estaba pasando a Jesús allí? ¿Qué le estaba ocurriendo allí? Para sentir todo esto dentro de su cuerpo. ¿Qué ocurría? Allí no estaba nadie más que él y los tres discípulos que les dijo, mirad, orad porque yo voy allá, que tengo que hablar, estar con mi padre, porque tengo que prepararme para algo muy importante. Y sintió pavor, angustia. Y dice el versículo siguiente, y una tristeza mortal. Mi alma está abrumada de una tristeza mortal. ¿Qué ocurrió, mis queridos amigos? ¿Qué ocurrió en ese monte de las olivas, en ese trocito que había allí un huerto de Getsemaní, donde estaba esa prensa de aceite? ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús ahí tuvo que tomar una decisión. Una decisión que iba a constatar que él se entregó por cada uno de nosotros. Yo quiero también leer, hablando de lo que le pasó a Jesús en este monte, cuando Lucas lo explica también de la siguiente manera. Lucas, capítulo... ¿Dónde lo tenemos aquí? Lucas, capítulo 22. En Lucas, capítulo 22, versículo 39, dice el relato. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, diciendo, padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre ingrumecidas que caían sobre la tierra. ¿Qué le estaba pasando a nuestro Señor? ¿Qué le estaba ocurriendo? Orad, para que no entréis en tentación, que sepáis que yo voy a estar ahí porque tengo que pasar por esta prueba. Y sintió pavor, angustia, una tristeza mortal, de tal manera que sudaba, de tal manera, grandes gotas de sangre. Mis hermanos, los médicos, dicen que esto de sudar gotas de sangre le han llamado hematoidrosis. Y es una enfermedad que también es conocida como sudor de sangre. Se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de una manera dolorosa, como condenados a muerte o situaciones de guerra. Esto no es un invento de Lucas. Esto no es algo extraño que Lucas lo puso ahí porque quiso. No, porque Jesús pasó por ahí. Hematohidrosis se llama. También llamada esa enfermedad gotas de sangre. Y es una persona que se encuentra al borde de la muerte, una tensión tan fuerte que los capilares se revientan y empieza a sudar. por donde están los poros para sudar. El sudor sale en sangre. ¿Qué le estaba pasando a Jesús? Jesús se estaba encontrando delante de su padre y su padre él sabía que ama al pecador pero odia el pecado. y Jesús dijo yo me quedo con los pecados de todos tus hijos. Me quedo yo y si tiene que morir alguien aquí estoy yo. Pero padre, padre, una cosa te digo, padre, no quiero separarme de ti. Toda la vida he estado a tu lado. Toda la vida he estado orando contigo, he tenido contigo una comunión diariamente. Él recibía diariamente el bautismo del Espíritu y siempre estaba en conexión con su abba padre, con su papi, papá, aquí estoy. Pero llegó un momento en que él sintió el pecado de todos nosotros con él y su padre que estaba en los cielos lo miraba y también lloraba. Y el hijo le dijo padre si es posible que pase de mí esta copa. Pero no era el dolor, era la separación del padre. Decía, pero es posible que el padre me abandone, me deje y yo me quede sin la presencia de mi padre, sin estar junto a él, sin la presencia de estar al lado de mi padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. La voluntad de Jesús era no quiero pasar por aquí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si hay que morir, yo muero. Pero qué muerte fue la que Jesús experimentó. No es la primera muerte. No es la que todos nosotros tenemos que pasar. No es esa primera muerte. Es esa segunda muerte. Esa segunda muerte que va a resultar la separación eterna del padre. Eso lo sufrió también Jesús. No ha habido un hombre en toda la historia de esta humanidad que haya pasado por ese momento. Sí que la pasarán aquellos que digan no quiero estar con Jesús. Y cuando venga Jesús con todos nosotros en su tercera venida, ahí sí que sufrirán esa segunda muerte y se verán separados ya eternamente del padre. Eso lo sufrió Jesús. Y allí por eso nuestro señor Jesús sufrió, tuvo pavor, angustia, esa tristeza mortal que le llevó a sudar gotas de sangre. ¿Cómo yo podría explicar esto mejor? Porque esto lo hemos oído muchas veces y hemos dicho sí, pero es que él es Jesús, pero él es el hijo de Dios, pero él quizás sabía. Nos encontramos en un punto en ese monte de las olivas, en ese huerto de Getsemaní, nos encontramos delante de un hombre que estaba angustiado y yo le dije señor, ¿cómo puedo yo explicar esto a mis hermanos, a mis amigos para que lo entiendan bien? Y el señor me iluminó y dijo cuéntales lo que te pasó allá en el ejército. ¿Y qué pasó allá en el ejército? Todos vosotros sabéis que estuve sirviendo allá en infantería, en las fuerzas aeromóviles del ejército de tierra, las FAMET, como piloto, pero allí también hacíamos servicios de guardia, hacíamos maniobras y cuando teníamos el servicio de guardia pues reuníamos a la tropa, 24 soldados, para que pudieran ellos estar en las diferentes garitas y guardar las entradas del posible enemigo o gente que quería hacer daño a este cuartel. ¿Y qué hacíamos con la gente que tenía por primera vez este servicio de guardia? Los reuníamos a todos y entonces yo como sargento les leía el código de justicia militar y las ordenanzas que conllevan el hacer guardia porque hacer guardia era uno de los servicios más importantes porque dependía de esos sentinelas que ocurriera cualquier cosa que el enemigo pudiera entrar o que personas desarmadas pudieran hacer daño aquel cuartel y entonces yo los reunía y les decía mirad vais a entrar de guardia y vamos a estar 24 horas seguidas aquí en el cuerpo de guardia y entonces vamos a estar dos horas de guardia dos horas en la garita y seis vamos a estar en el cuerpo de guardia en esas dos horas que tenéis que estar de guardia en la garita no podéis leer no podéis fumar no podéis comer no podéis escuchar la radio y por supuesto no podéis dormiros lo habéis entendido si mi sargento queda claro el asunto queda claro el asunto si señor muy bien pues venga comencemos y entonces ya tenía yo ya hechas las listas y cada uno iba a la garita de guardia que le tocaba y por el día pues todo bien pero lo peligroso para el soldado que está de guardia es la noche diez de la noche aguanta también doce de la noche las dos pero a las cuatro de la mañana ese servicio de cuatro a seis es terrible porque has dormido te acuestas a las diez te levantan a las tres y media estás medio somnoliento y ahora el cabo te lleva ahí al cuerpo te lleva a la garita y te dejan allí y allí es donde estás ya que hago y que no hago y una hora y aquel tiempo pasa muy despacio de manera que allí los soldados estaban en sus garitas y un soldado se quedó plácidamente dormido se quedó allí sentado no podían sentarse tampoco él se quedó sentado dejó allí el arma y se quedó plácidamente dormido el teniente el oficial de guardia oficial suboficial y la tropa se levantó cuatro cuatro y media me dijo Moliner voy a dar un puest voy a dar una vuelta por los puestos de guardia ah pues muy bien mi teniente y se fue vio a uno santo y seña contraseña muy bien está todo bien sí mi teniente no hay novedad el otro no hay novedad pero llegó a la garita donde estaba este dormido y cuando llegó allí porque aquel iba despacio cuando llegó allí lo vio dormido y que se le ocurrió al teniente despertarlo o no que hizo cogió el arma el cedme coge el cedme el arma el fusil y se lo lleva y a un soldado que le roben que le quiten el arma eso es terrible si dormirse es malo bueno que le quiten el arma eso es terrible y llegó al cuerpo de guardia Moliner sí mi teniente ha habido alguna novedad dice ¿este fusil de quién es? digo ya verás miro la numeración digo este fusil es de un soldado que está en la garita número 3 ¿ah sí? ¿y esto cómo es posible? digo pues usted sabrá mi teniente que venga para acá a la orden mi teniente llamo al cabo con un soldado digo ve y releva al puesto de centinela número 3 y que venga para acá y va allí el cabo con el otro va allí haciendo ruido y el otro se despierta se pone allí y empieza a buscar el arma y el arma no está no está y llega allí a la orden mi cabo ¿dónde tiene ese el arma? porque cuando se presentaban había que presentar el arma y entonces pasarse las novedades no tengo el arma a mi cabo dice ¿y dónde está el arma? pues no lo sé mi cabo dice pues ya lo sabrás dentro de un rato dejó al otro y se fue se vino al cuerpo de guardia y allí me presentó a mí al soldado aquel a la orden de mi sargento digo ¿dónde está el arma? ¿qué te ha pasado? mi sargento no lo sé pero ¿tú te has dormido? mi sargento si me he dormido ha sido un poquito solo pero y llega el teniente soldado a la orden de mi teniente y el arma es esta de ahí mi teniente ¿y cómo es posible que yo me haya llevado el arma? estaba dormido un poco mi teniente pero ya nunca más volverá a ocurrir y dice el teniente claro que no va a volver a ocurrir nunca más sargento se le ha celebrado un consejo sumarísimo y tiene que morir esta noche fusilado y yo dije ay señor a este teniente le gustaba mucho hacer simulacros de fusilamiento y nosotros lo sabíamos los sargentos de manera que dije bueno está bien soldado y el soldado le dijo pero mi teniente fusilado por esto dice claro que sí a ti el sargento te leyó las instrucciones y el reglamento dice sí y te dijo que podías comer no, no me dijo que no podía comer no podía beber no podía escuchar la radio no podía sentarme ni podía dormirme y tú te has dormido por ese puesto de la misma manera que entre yo podía haber entrado el enemigo y haber hecho aquí una un tremendo desastre aquí en este cuartel tú lo entiendes simiteniente pero no volveré más a ocurrir no volverá más a ocurrir esto de manera que dijo sargento prepare el pelotón de fusilamiento al chaval lo llevaron al pollete donde está el asta de la bandera lo llevaron allí y yo ya como había hecho algunos de los que me decía el teniente que hiciera cogí formé al pelotón de fusilamiento les dije a ver enseñarme el cargador enseñaron el cargador todo lleno de balas ese cargador al suelo cogí del cargador vacío y meterlo en el cedme para que no hubiera algún accidente de verdad y metieron el otro pero el chaval esto no lo sabía no lo sabía y llegaron allí los puse delante y el teniente les dijo soldado ha sido se te ha hecho un consejo sumarísimo se te ha declarado culpable y vas a morir quieres morir con los ojos vendados o sin vendar y el chaval se quedó allí mi teniente con los ojos sin vendar muy bien por lo menos vas a morir con honra y estaba allí el soldado y nosotros aquí preparados a las órdenes que yo les diera hasta aquí es lo que ocurrió pero yo quiero que ahora leamos todos Hebreos capítulo 5 Hebreos capítulo 5 en Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice las sagradas escrituras Pablo escribiendo a los hebreos y refiriéndose al momento en que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní fijaos lo que dice este versículo Hebreos 5 7 y Cristo en los días de su carne habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su piedad quiero que este versículo nosotros lo memoricemos porque está diciendo que Cristo cuando estaba en el Getsemaní ofreció ruegos súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte ese soldado que estaba allí delante miró los fusiles como le estaban apuntando porque yo di instrucciones cargué y los soldados del pelotón de fusilamiento cargaron apunten y apuntaba aquel soldado que vio los fusiles delante empezó a llorar mi teniente no me mate no lo voy a hacer más empezó a suplicar mi teniente por favor no me mate empezó a llorar suplicar con gran clamor y lágrimas no me mate mi teniente no me mate no lo volveré a hacer más y yo estaba allí aguantando porque en el ejército la obediencia es obediencia hasta el final yo decía cuando acabará este teniente este simulacro porque ese chaval no lo sabía y estaba enfrentándose a la muerte y lloraba suplicaba con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte Jesús en ese monte de los olivos Jesús en ese huerto de Getsemaní ¿qué vería él para aclamar rogar sollozar gritar al que le podía librar de la muerte Padre Padre no quiero morir y el Padre dijo lo siento hijo mío tienes que morir y Jesús sintió en sus propias carnes esa muerte segunda esa separación eterna del Padre y no hemos pasado ninguno por ahí este chaval cuando ya se encontró delante de la misma muerte cuando él intuía que yo ya iba a decir fuego ese chaval se desvaneció se desmayó cuando se desmayó el teniente yo lo vi y le dije y ahora ¿qué vas a hacer tú? porque el consejo de guerra se lo iban a formar a él por lo que había pasado si ese chico hubiera tenido un paro de corazón ese teniente llegó allí y le dijo chaval despierta despierta chaval chaval y el chaval estaba inconsciente y al final abrió los ojos el teniente respiró y le dijo el chaval mi teniente no me mate por favor y el teniente le dijo está bien no te mataré no serás fusilado pero nunca más vuelvas a dormirte este chaval nunca estuvo ya bien este chaval recibió tal impresión que quedó afectado para siempre esta ilustración nos enseña a todos que el estar delante de la misma muerte puede causar pavor puede causar angustia puede causar una tristeza mortal y hasta sudar gotas de sangre eso le pasó a nuestro querido Jesús que lo hizo por nosotros mis queridos hermanos por nosotros como yo voy ahora a decirle señor yo no quiero saber nada de ti como voy a hacerlo nunca porque el señor dio su vida por mí y yo tengo que estar presente cuando Jesús venga en el reino de los cielos y diga quienes están aquí quienes han sido vencedores señor yo gracias a ti y yo quiero abrazar a mi Jesús yo quiero besar a mi Jesús yo quiero estar con él porque él ha dado su vida por mí cuando Jesús estuvo en ese lugar nuestra querida hermana Elena White dice lo siguiente de esos momentos tan terrible le parece tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar que está tentado a temer que quedará privado para siempre de su padre eso le hizo estremecerse hasta tal punto que sudó gotas de sangre sentía que el pecado le estaba separando de su padre la cima era tan ancha cima de la montaña cima es el el pináculo final el top la cumbre esa es la cima pero la cima es lo que hay en los océanos la cima es el lugar más hondo de los océanos y entonces dice ella la cima era tan ancha negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella no debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre mis queridos amigos y hermanos tu pecado el tuyo el mío le hizo a él estremecerse hasta ahí porque se lo ha quedado él él se quedó nuestro pecado y dijo si tengo que separarme de mi padre me separo pero que ellos vivan que ellos vivan y que vivan eternamente aunque yo me quede sin tu presencia eternamente mis hermanos tenemos ante nosotros a nuestro señor Jesús a nuestro salvador que ha dado todo por nosotros todo ya os dije que este monte era un monte importante era un monte donde nosotros íbamos a comprender perfectamente lo que hizo Jesús por nosotros allí solo y los tres amigos suyos Juan Pedro y Santiago que les dijo orad orad para que yo esté sabiendo que hay alguien orando por mí ¿sabéis que estaban haciendo? se durmieron mis hermanos se durmieron dijeron que sueño tenemos y allí Jesús sufriendo temiendo esos momentos tan terribles yo a veces me veo como Pedro ¿sabéis? o como Juan o como Santiago me veo durmiendo mientras Jesús está en los cielos diciendo pero Javier ¿qué haces? ¿qué estás haciendo Javier? ¿qué haces? ¿cómo estás haciendo estas cosas Javier? ¿qué haces? tienes que estar velando tienes que estar orando porque yo voy presto y quiero encontrarte a ti junto con los hermanos junto con todos los que habéis estado dando también de vuestra vida ofreciendo vuestro tiempo ofreciendo vuestro dinero ofreciendo todo no vayas ahora en estos últimos momentos a desfallecer no te me duermas ahora mis hermanos este monte el monte de los olivos es el más fuerte que he encontrado ese monte donde Jesús clamó donde Jesús rogó donde Jesús lloró al que le podía librar de la muerte y su padre dijo no puedo pues señor hágase tu voluntad y no la mía por tres veces Jesús oró a su padre tres y ya el padre mandó a unos ángeles para que le fortalecieran y dijeran venga ánimo que aunque tú te creas que en esta cima tan profunda que en esta cima tan oscura yo no estoy yo estoy contigo lo que pasa es que como hombre no me ves y eso muchas veces nos pasa a nosotros señor donde estás hijo mío no te preocupes estoy contigo no te veo esto es todo una debacle me encuentro mal me encuentro lleno de problemas me encuentro en situación terrible que hago señor porque te has ido no me he ido estoy contigo lo que pasa es que tú no me ves pero estoy contigo esa fe tenemos que llevarla a cabo mis queridos hermanos cuando Jesús habló aquella niña aquel padre que la niña murió en Lucas capítulo 8 en Lucas capítulo 8 se encontraba una niña muy enferma y esa niña murió y ese padre se acercó a Jesús capítulo 8 versículo 49 todavía estaba él hablando cuando viene uno de parte del jefe de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto no molestes más al maestro pero cuando Jesús lo oyó le contestó no temas cree solamente y será sanada cuando llegó a la casa no permitió a nadie entrar con él excepto a Pedro a Juan y a Jacobo esos tres amigos que siempre le acompañaban pero que a veces dejaban mucho que desear como en este monte que hemos estado desarrollando versículo 52 todos estaban llorando y lamentándose por ella pero él le dijo no lloréis más no ha muerto sino que duerme no ha muerto duerme pero la niña estaba muerta pero Jesús nuestro querido amigo nuestro querido salvador nuestro querido señor dijo no os preocupéis por la primera muerte la niña duerme y despertará cuando se encontró con Lázaro su amigo en Juan capítulo 11 Juan 11 versículos 11 en adelante dice así dicho esto les dijo nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido mas voy a despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si está dormido sanará pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro pero como le llamaba Jesús a esa primera muerte duerme no os preocupéis no tenemos mis queridos hermanos de preocuparnos por esta primera muerte no la primera muerte es un sueño y cuando uno muere lo llevan a donde al cementerio y cementerio es una palabra latina que significa dormitorio ¿por qué? porque van allí a dormir porque sabemos nosotros como cristianos que un día ¿qué? despertarán del sueño no tenemos por qué quedarnos apesadumbrados tan tristes ya nunca más la volveré a ver no ¿cómo que ya nunca más? duerme y si duerme despertará y esto lo dice también en 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 dice Pablo a los corintios versículo 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados no todos dormiremos el dormir para Jesús la muerte para Jesús era el dormir el sueño no os preocupéis no os preocupéis mis queridos amigos mis queridos hermanos Jesús pasó por estos momentos estos momentos que ningún ser humano ha pasado previos esos momentos previos a esa segunda muerte las consecuencias de esa segunda muerte de ya nunca más volveré a ver a mi padre eso no ha pasado con nadie de esta tierra hace 6 meses mi esposa Rosy falleció y ella era una mujer de fe mucha fe y ella me dijo cariño no te preocupes en el transcurso de la enfermedad no te preocupes porque yo estaré contigo dentro de poco no te preocupes pero cariño esto no puede ser verás como el señor si el señor quiere me sanará pero si en su voluntad está y decir que no no te preocupes él tiene sus planes y yo decía pero bueno y esta mujer tú lo has predicado muchas veces no si cariño luego entonces voy a dormir y dentro de poco despertaré porque así lo ha dicho el señor y los muertos en Cristo resucitarán primero así que no te preocupes yo le dije bueno cariño entonces yo ya he hablado con el señor todo lo que tenía que hablar todo de manera que tranquilo dormiré y despertaré ¿sabes quien va a sufrir un poquito? digo sí cariño sí pero no te preocupes mis hermanos si tenemos la firme seguridad de que Jesús es nuestro señor nuestro salvador nuestro rey vendrá porque lo ha prometido y que hará resucitará a los muertos y allí estará Rosy y dirá nene que ha pasado que que ha pasado que que ha pasado lo que ocurrió fue esto esto yo le contaré y diré bueno ya te dije pero mis hermanos tenemos que tener esa fe esa fe es la que mueve montañas esa fe es la que un día cuando Jesús venga nos devolverá a nuestros seres queridos pero ella pues no sufrió y ella sabe sabía que se va a encontrar con el señor Jesús de nuevo pero Jesús no le pasó eso Jesús pensaba que ya nunca más iba a ver a su padre por eso sollozó clamó suplicó y sudó gotas de sangre yo tengo que ver a Jesús ¿cuántos de vosotros también quisierais ver un día a Jesús? ¿cuántos de vosotros? para ello mis queridos amigos y hermanos tenemos que hacer un pacto ese pacto lo recordamos ayer ese pacto es que tenemos que llevar a cabo eso que el señor nos dijo de cierto de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y yo pregunto ¿cuántos de los presentes todavía no han hecho ese pacto? ¿hay alguien aquí entre vosotros? que no ha hecho ese pacto Lorenzo ¿qué? no habéis hecho todavía el pacto del bautismo y yo os pregunto ¿os gustaría un día también cercano poder hacer ese pacto para encontrarnos con el señor? ¿puedo orar por vosotros? ¿puedo veros de pie para orar por vosotros? todos aquellos que no estén bautizados y que quieran bautizarse mis queridos hermanos sois unos valientes sois unos valientes y eso os da a vosotros la fortaleza os da a vosotros la seguridad de que un día también veréis a Jesús porque ese pacto con el señor en el bautismo de agua nos hace súbditos del reino de los cielos es para mi un gran honor estar esta noche con vosotros y ver como vosotros habéis querido hacer ese pacto y ese día yo también estaré con vosotros para ver como futuros soldados del ejército de Jehová vamos a entrar todos en ese reino de los cielos yo quiero ahora orar por vosotros los que os habéis levantado vamos a ponernos ahora todos de pie y a orar por ellos bendito padre que estás en los cielos te damos las gracias señor porque tú lo diste todo diste hasta tu propia vida para que nosotros fuéramos salvos estuviste en ese huerto de Getsemaní en ese lugar donde te prensaron te estrujaron te chafaron y extrajeron de ti todo lo bueno que tenías para que nosotros pudiéramos llegar hasta ti y aceptarte como nuestro salvador tú pasaste por estos momentos angustiosos tú entregaste todo y queremos un día verte señor yo quiero pedirte expresamente por estos hermanos y hermanas que se han levantado en este llamado porque ellos también quieren un día ser bautizados pertenecer a este reino de los cielos que tú ya tienes en esta tierra y ellos te aceptan como rey señor ayúdales en esta decisión tan valiente quédate con ellos haz que todos sus planes se hagan realidad haz que ellos también puedan disfrutar de la compañía tuya a través de tu santo espíritu gracias señor por estos momentos tan maravillosos que nos das y por ser así como eres nuestro amigo nuestro señor nuestro rey nuestro salvador te lo pedimos agradecido todo en el bendito nombre de tu hijo Jesús amén señor amén que el señor os bendiga que tengáis buenas noches disfrutar del descanso que el señor os da y mañana nos veremos de nuevo en todos juntos aquí en este lugar para acercarnos a nuestro señor que está en los cielos amén